Bueno, eso puso las cosas más interesantes. Señor, es Batman, está aquí. Esperabas encontrarte conmigo, Batman. Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, bicho raro. Vamos a salir de aquí, con mucho cuidado. Si intentas algo estúpido, le vuelo los sesos. Adorable, pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. Nada como la inmunidad natural. Hidra venenosa es inmune a la toxina. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te encerró el espantapájaros? Ni un hola. Habla. ¿Y si yo no quiero? Quemaré todas las plantas de Ciudad Gótica. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino, dos caras, acertijo. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. Que juntos podríamos acabar contigo. Y controlar Ciudad Gótica. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando recuperé el sentido, estaba encerrada. Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto. La naturaleza siempre gana. ¿Alguna vez aprenderá? Tú vienes conmigo. Solo tenías que pedirlo. Solo tenías que pedirlo. Solo tenías que pedirlo.